Yo vengo de la torre, de la oscura, de la oscura, de la oscura, tierra de don Ángel Aya Una leyenda completa, que no recuerde la sala, lo que el doctor necesita y dice eso Por eso yo voy a salir, lo que mi voz interpreta Por eso voy a estar aquí, para los reyes, para los reyes, para los reyes Para que bien como estamos, yo te la repuese para que yo está Y yo me quito en la tierra, pero me puedo comer, en la casa de la casa Tienes así problemas, necesitas en el cañón, y mi niña buena venta A mí me quiero decir, que la suerte es la puerta, del camino que se lleva Por eso la recorreza, y eso me llegó a esta noche, con mi única receta Que me importa mi colega, y por eso te lo dejo, cuando la madre es parida Y la puerta de la casa, que la quiero encontrar, con el abuelito a la puerta La negra, la reina, la reina, la reina, que no me quiero comprarse en fiesta Porque no soy de nada, que se coge por calles, que haría por caminar Con una contra camineta, con mi marido a la palado Sin una gota en la estrella, con el rostro y a la bomba Y mi fila carne seca, vestido en el cuadro de oro Retorre las paletas, que estamos callando viento Y que mi amor de la gente, que se lleva a cañar un canto A la gente, que se lleva a cañar un canto Ay, me lo rientas, con la pata, que ya me olvida ¿Cuántas sabemos quién va a ser? Cuando no se meca la mesa, esta noche no es tan fácil de que el mundo me cometa Porque desde que llegue, me regalo a la mesa Y un maracito de historias que me entre en esta igreja Por eso que ahora he querido, lo que mi lengua interpreta Y esta rienda mi carcanza se sienta por la tormenta Para decirles de mi cuérico que soy quien me presenta Porque el cuérico si viene, me faltó alguna distesa Cantantes son posidores, mi músico es por la plata Y el festival más grandioso, desde que fue la concreta Ya me ha vuelto a los de oro, que ganarlo es mi promesa Y hoy tiene Dios de las ganas, que una lucha no la cesta Al señor Pedro Rodríguez, le canto a una gran maestra Que mi Dios me los bendiga, y mi estreja de la cabeza Y en bellezas naturales, quiero que tomen en cuenta Que el cuérico sea la cabeza, en dos tipos no se encuesta Por ejemplo en cada voz, siempre hay más tica represa Pañeros de aguas de remeas, donde las armas calientan Espera si es que me muere, la mano de Dios y la jeta Para que abuelos por equipo, en casa tú y suitesca Los que ya les tengo en la mano, en el coro si yo no crezca Como yo me estoy arrechando, puedo decirles que me arrestan Si las cosas son legales, necesito las remejas Pues hay que cumplir a una gran maestra Y la dependencia Y la dependencia Y la dependencia Y la dependencia